¡Vamos! Yo vengo pensando yo... ¿Quién será el otro? ¿Qué otro? El otro, el único otro que nos ocupa y nos interesa. Ese en el que ha puesto sus ojos, la señora Macarita. Eso no importa. ¿Cómo que no importa? O sea, a usted le he dado por investigar todo y a eso, eso no le importa. Che. Yo no he dicho que no lo supiera. ¿Cómo? O sea que lo sabe y no me lo dice. A mí, que soy subconfidente. Dígamelo, que eso hace bola, adentro. ¿Qué? ¿Qué es ahí? Dios bendito. Si este más que Monseñor Pate el Altísimo está en todas partes. ¿Por qué habrá hecho esto? Pues yo qué sé. Pero también lo ha hecho ahí. Y allí. Y aquel otro. Si es que llegáramos y ya tenemos el misterio en el mismísimo cogote. Quizá... Quizá sea algún patrón para abrir una entrada. ¿Tapa estos dos agujeros? Con la mano. ¿Cómo? Me recuerdo que la última vez que metí una mano así a la ligera de un agujero casi me quedó manco. ¡Sátur, tápalo! Ese la hay abajo también. ¿Con qué? Si. Con estas tampas perdemos la ahí, fijamos. Se parece que no esté beneficiando el perdurco. ¿La leche? ¿Como de otra manera? ¡Gracias!